¿No adoras los celulares? Hola, soy yo. Es admirable los nervios que puedes proyectar con unas pocas palabras, Rue. Te llevaré tu precioso auto a la casa en un momento. Phoebe, no te llamo por el auto, te llamo por Piper. Mira, tuvo un sueño sobre Leo y tal vez estoy exagerando, pero nunca la había visto así. Está, está completamente devastada. ¿Qué clase de sueño tú? ¡Ahhh!